Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y hay en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Vaciar locuras de tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedaré en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en un espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que bien, que bien me hace amarte Quiero encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios Mojaré tus labios Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Y que estoy enamorado Que estoy enamorado Y que estoy enamorado Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien Que bien me hace amarte